Hola, bienvenido a Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video. Angustia se vivió en el partido entre Once Caldas y Deportivo Santaní cuando hacia el minuto 50 del partido disputado por la Copa Sudamericana, dos defensores del equipo paraguayo chocaron. Wildo Javier Alonso y Jorge Aguilar, quienes intentaban rechazar un balón, saltaron al mismo tiempo golpeando fuertemente sus cabezas. Aguilar quedó inconsciente por lo que los médicos tuvieron que intervenir inmediatamente para darle los primeros auxilios luego de que el árbitro detuviera el encuentro. Al ser atendido, el jugador parecía no tener signos vitales, pero gracias al médico de Once Caldas, Gustavo Vinasco, y a sus colegas del equipo paraguayo, y luego de realizarle masajes cardíacos al jugador, pudo ser reanimado para ser llevado al hospital. Gracias al rápido proceder de los médicos, el deportista pudo regresar al Estadio Palo Grande de Manizales para dar las siguientes declaraciones. Sí, la verdad, recibí un golpe muy duro acá al costado de la cabeza, que como se dice, que me dejó con la luz apagada. Pero bueno, gracias a Dios, gracias también a la rápida actuación de los médicos acá, ahora ya estoy recuperado de vuelta. ¿Pasó? ¿Solamente quedó en el susto? ¿O qué le ha dicho el médico? No, no, ahora quedó en el susto, gracias a Dios. Sentí un golpe muy fuerte, como te dije, y bueno, quedé totalmente, se me apagó la luz simplemente, pero bueno, ahora de a poco fui recuperando y gracias a Dios ahora estoy bien de vuelta. ¿Y con ese triunfo me imagino que será más rápida la recuperación? Muchísimo más rápido, Dios nos regaló este triunfo, vinimos muchas horas para llegar acá, bueno, gracias a Dios nos vamos con la mano vacía. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.